Rechiflado en mi tristeza La violencia de bacana puso calor en mi nido Fuiste buena, consecuente y yo sé que me has querido Como no quisiste a nadie, como no podrás querer Sueñó el juego de remanches cuando vos no le pregantas Cambeteaba la pobreza en las casas de pensión Hoy sos toda una bacana, la vida te ríe y canta Los morlacos del otario, los jugas a la marchanda Como juega el gato Maula con el mísero ratón Hoy tenés el mate lleno de infelices ilusiones Te engrupieron los otarios, las amigas y el gavión La milonga entre magnates con sus locas tentaciones Donde triunfan y claudican milongueras pretensiones Se te ha entrado muy adentro en el pobre corazón No lo debo agradecerte, mano a mano hemos quedado No me importa lo que has hecho, lo que hacé, si lo que harás Los favores recibidos creo haberte los pagado Y si alguna deuda chica sin querer se me ha olvidado En la cuenta del otario que tené se la carga Mientras tanto que tus triunfos, pobres triunfos pasajeros Se ganó la larga pila de riquezas y placer Que el vacán que te haga mala tenga peso duradero Que te abracen las paradas con choficas milongueros Y que digan los muchachos, es una buena mujer Y mañana cuando sea de tu lado mueble viejo Y no tengas esperanzas en el pobre corazón Si precisas una ayuda, si te hace falta un consejo Acordate de este amigo que ha de jugarse el pellejo Pa' ayudarte en lo que pueda cuando llegue la ocasión